Bueno, nosotros continuamos y ahora sí nos vamos a nuestro móvil en vivo. Vamos a ver dónde está Florencia. Exactamente. Están en una recolección, me parece, solidaria por toda la situación que están pasando la gente con la inundación. Así que, bueno, si nos escucha nuestra compañera Flor, porque la verdad es que sabemos toda esta situación. Sí, ahí está Florencia. Hola, Flor. Hola, Flor. Buenos días. Muy buenos días. Así es, como lo decían ustedes, nosotros nos encontramos aquí en Puerto Vilelas, donde es una de las zonas afectadas por estas inundaciones, ¿no? Pero como siempre hablamos de todo lo que pasa, lo que va más allá de lo que se puede hacer, porque realmente contra la naturaleza no podemos, pero sí podemos unirnos y armar esto que es una bendición para muchos de quienes se están sufriendo hoy. Les voy a presentar a Luis, quien junto a varias personas están recolectando ropas y mercadería para la gente que necesita. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Hola, Flor. Buenos días. De ella te agradecemos por que hayas venido. Y esto para nosotros es una gran ayuda, por supuesto. Bueno, contale a la gente qué es lo que están pidiendo, qué es lo que pueden acercar. Estamos hablando de familias que lo han perdido todo y, bueno, sabemos que necesitan de todo un poco. ¿Pero qué es lo más necesario? Bueno, esta cruzada que nosotros estamos haciendo fue hablado ayer a la mañana con los profesores de la distinta disciplina para sumarnos nosotros a la colaboración de la gente necesitada, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos necesitando más y estuvimos hablando con la gente y los organizadores que están trabajando con estas familias que están inundadas, necesitan agua, mineral, alimentos no perecederos, lavandina, todo lo que sea desinfectante, porque vos viste que cuando hay estas clases de inundaciones siempre los roedores aparecen y es muy peligroso. Luis, ¿vos sos de Vilela acá? Yo soy de Vilela, trabajo acá en el club. Y, bueno, esto fue, ya te digo, una movida entre todos los profesores y, bueno, directivos para sumarnos a la cruzada, ¿no es cierto?, para ayudar a los hermanos compoblanos. Bueno, me comentabas que esto lo decidieron o salió a la luz que se iba a realizar el día de ayer. Y hoy ya podemos ver una mesa llena de donaciones. Exacto. Ayer esto se hablaron con los distintos profesores, todo por mensaje. Se largó en el Facebook y la gente automáticamente empezó de ayer a las 5 de la tarde a traer su ropa, su fideo, su arroz, lavandina, repelente, porque todo eso necesitamos y en tan poco tiempo que fue ayer ya se movió bastante. Tenemos chicos, chicas, digamos, que están desinfectando la ropa, organizando por medidas, por tapaños. Así que, como vos viste, Flor, como ya están todos etiquetados como para que vengan a llevarlos. Bueno, contanos un poquito cómo es la movida después de las donaciones y cómo se le acerca a la gente, de qué manera se empieza a llevar estas donaciones a los inundados. Ya cuando nosotros tenemos ya preparado las cosas, llamamos a los organizadores de cada sector que tienen la distinta parte de inundado y ellos van y reparten a cada familia, digamos. Así que no es a una sola persona, sino que se divide en distintos sectores. Bueno, contarle un poquito a la gente que estamos todos al tanto de que estas inundaciones realmente están afectando a muchas zonas. Pero contarle a la gente más o menos cuántas familias son las que se ven afectadas aquí en Villela. Mira, yo el número, Flor, no te puedo decir porque yo estoy ajeno a todo eso, pero sí que en la costa y tanto en la costa como en la municipalidad o en el mismo desarrollo, ellos tienen un número exacto. Entendido, yo no te puedo... No, 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 pero más o menos cuánto es la gente que rodea el río, cuánta gente necesita. También contame cómo puede hacer la gente que quiera venir a traer sus donaciones, en qué horario están. Bueno, en el horario que nosotros estamos, ya te digo, es como te fui diciendo afuera de la transmisión, que es de 8 a 20 horas de corrido. Y la cantidad de gente son muchísimas, muchísimas. Por eso te digo, Flor, disculpame, el número no tengo, ¿entendés? Pero sí, son mucha gente afectada. Y ya te digo, se está trabajando de sola a sola, así que en eso sí me contan, porque está la municipalidad y el desarrollo social, los chicos que están trabajando. También hay escuelas que ya están agregando gente. Sí, realmente, bueno, están pasando una situación difícil y yo le voy a pedir a Fabi que se acerque para mostrarle un poquito a Federalísima, a las chicas y a la gente, cómo ellos fueron seleccionando, ¿no? Cada una de las prendas que se han traído a este lugar las van seleccionando por categorías, como por ejemplo, hombres grandes, para nenas, para chicos de 2 a 4 años. Acá tenemos de 0 a 8 meses, zapatillas, también tenemos la parte de limpieza por un lado, las mercaderías por el otro. Realmente una organización que hay que valorar, hay que aplaudir porque es muy importante en este momento ser solidarios y también es muy importante poder colaborar del otro lado, ¿no? Porque estamos hablando de personas que toman su tiempo para venir a desinfectar una ropa, a seleccionarlas por edades, a ver que realmente las mercaderías estén en condiciones. Así que le decimos a toda la gente que pueda colaborar, que por ahí tenga unas primeras que no les sirven, unos calzados que ya no los usa, o que quiera traer algo de su casa, que realmente entre todos vamos a poder ayudar. Estamos hablando de personas que lo han perdido todo, que están hace días con el agua hasta el techo de sus casas y que realmente necesitan. Contanos, Luis, dónde está ubicado aquí el club para que la gente pueda venir. Mirá, nosotros estamos ubicados, o sea, de la avenida San Martín, una cuadra sin número, exactamente la dirección trabaja acá, y no me la sé porque es sin número, ¿viste? Así que, pero de igual manera en el Facebook y en el Google aparece, la gente viene por eso mismo, ¿viste? Claro, estamos muy cerquita, para los que no conocen mucho Portovilelas, de la entrada de la estación de servicio hacia su mano derecha, una cuadra. Exactamente, exactamente, exactamente. La dirección viene exacta, no sé, pero bueno, disculpame, pero viste que... No, esto es así. A veces la cámara te da... Así que ahí estamos, chicas, bueno, para todos los que puedan colaborar y puedan acercar sus donaciones aquí en Portovilelas, que realmente la gente está necesitando. Bueno, Flor, muchas gracias por este móvil y bueno, qué bueno que la gente se sume, ¿no? Y que tenga esa solidaridad por los momentos duros que están pasando realmente, bueno, en Portovilelas, en Barranqueras, la isla del Cerrito. Sabemos todo lo que están afectando las inundaciones en estos momentos a todos nuestros vecinos. Y hablábamos ayer justamente esto de la solidaridad de la gente, ¿no? Ante situaciones... Bueno, estamos hablando de la clase política que está ayudando. No, 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 no. O sea, esto es la gente, ¿no? La gente. Que se pone en el lugar del otro, esta empatía de poder ayudar, colaborar. Y a veces el que menos tiene es el que más da. El que más ayuda. Así que, está bueno que la clase política de cualquier partido político, ¿eh? De cualquier partido político también. En general, sí. Un poquito de corazón, diríamos, solidario también. Está pasando mal la gente realmente. Qué triste, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es muy triste, muy triste que tengamos que pasar nuevamente por esto en las inundaciones. Pero bueno, eso también es cuando uno vive, ¿no? Cerca de un gran río como es el río Paraná, el río Paraguay. Y los desastres que ocasiona también la naturaleza, los cambios climáticos, que como siempre decimos, los culpables somos nosotros de que sucedan estas cosas. Pero también, gracias a Dios, existe esta gente que tiene un gran corazón, que ayuda. Y todo suma, ¿no? Aunque sea una sola cosa, un solo alimento, todo va sumando para poder ayudar a todas estas familias que están pasando por estos momentos tan duros. Y también con alimentos para animales, para mascotas, porque recordamos que muchas familias también tienen sus mascotas que están pasando necesidades. Así es, ticas. Todo lo que pueda servir, todo lo que puedan necesitar, que para nosotros es un mínimo paquete de fideos, esta gente realmente está necesitando. Y sobre todo recordarles que agua potable es muy importante poder traer bidones de agua para esta gente que está pasando estas necesidades y que esperemos que pasen pronto todas estas inundaciones, como lo decían, que por ahí nosotros no estamos tan acostumbrados, pero que, bueno, en esta zona, lo que es vilelas, barranqueras, corrientes, están sucediendo en este momento. Y, bueno, las lluvias van a seguir, el agua va a seguir. Así que esta es la manera de demostrar un poquito de empatía con cada uno de ellos. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, exactamente.